Música Vengo a cantar de adiós Un campo de gran luz Porque el día me compró Con tu sangre allá que la quedó Vengo a cantar de adiós Un campo de gran luz Porque el día me compró Con su sangre allá que la cruz A esta tu voz conmigo Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Con la paz que tú te has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Música En los negocios te miren Me conviene siempre estar Donde quieras que yo voy El conmigo siempre va En los negocios de mi rey Me conviene siempre estar Música Donde quieras que yo voy El conmigo siempre va Música Cuando te oculto al sol Dale gracias al Salvador Dale gracias al Salvador Cuando yo con tu alzón Dale gracia al cantador Por la vida que nos ha restado Dale gracia al salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Dale gracia al salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Dale gracia al salvador Señor, Señor Señor, hay que iré Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Señor, Señor Señor Señor, hay que iré Si solo tú tienes Subérdate, subérdate, subérdate Espíritu de Dios Lléname, 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 lléname Ayúdame, lléname, 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 Osame, 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 Osame Guajá, Guajá Chinatón, chávez, guajá Chinatón, chávez, guajá Chinatón, chávez, guajá Chinatón, chávez, guajá Solo él tiene poder Tiene poder para sanar Tiene poder para ayudar Fuego, fuego, fuego está cayendo ¡Fuego! 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 ¡Fuego Se tocan, se tocan, se tocan, se tocan Se llena ahora, se llena ahora Se llena, se llena, se llena con poder Se llena, se llena, se llena con poder Con poder, con poder, con poder Con correr, pero no me goces Con correr, con poder, con poder, pero no me goces Con poder, con poder, con poder Pentecostés Te llena, te llena, te llena Te llena, te llena, te llamas Más, más poder Más poder Más poder Más poder Más poder Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te llena! Te llena, te llena, te llena con poder Te llena, te llena, te llena con poder, con poder, con poder, con poder pentecostés Con poder, con poder, con poder pentecostés Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder ¡Rosa la Palma! ¡Rosa la Palma! ¡El Espíritu Santo Santo! Lléname, papá Lléname, papá La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder El poder para sanar El poder para ayudar El poder para sanar El poder para sanar ¡Ah! ¡Ah! ¡Bébalo, mi hermano! ¡Bébalo, mi hermana! ¡Bébalo, mi hermano! ¡Bébalo, mi hermana! ¡Bébalo, beba, 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 beba Beba, 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 beba el poder de Dios Beba, beba, beba el poder de Dios Ándale, 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 ándale Ándale Ándale, ándale, ándale Me besé, vaya me besé Te quinta, te quinta, me llena con poder Te quinta, te quinta, me llena con poder ¡Ah! ¡Ah! Venga tu vaso, venga tu vaso, ahora, 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 ahora Venga tu vaso, ahora, 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 ahora Venga esta presencia Venga esta gloria Venga el que papá te llena, venga el que papá te abraza ¡Fuego! ¡Venga, se presente, hermano o hermana! ¡Descente delante de papá y de papá! ¡Descente delante 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 de papá!